No sé si alguno de ustedes alguna vez entró a lifehacker.com Es una página súper sencilla, súper bonita, súper divertida Donde que más enseñan hacks, hacks para el día a día Desde cómo limpiar tu celular, cómo tener mejor tracción trasera en un auto que no tenga doble tracción Sin ningún artilugio mecánico o cambiar alguna parte del vehículo Hasta cosas ya más técnicas, ¿no? Pero hay de todo Prueben esta noche, intenten, entren y lean un rato qué es lo que hay adentro Pero, ¿qué es lo más importante de la cultura hacker? La libertad del conocimiento Y la justicia social El conocimiento debe ser libre, debe ser de todos El conocimiento no debe ser apropiado por ningún individuo, ningún estado, ninguna corporación Nadie, es de la sociedad, de todos nosotros Entonces, de la cultura hacker viene algo que se vuelve interesante Que es la ética hacker ¿Ustedes piensan que los hackers tienen ética? ¿Qué dicen? ¿Sí? ¿No? Bueno, aquí tenemos algunos cantos que me van a decir que sí Así que no pueden responder Pero el resto, ¿qué dicen? ¿Sí? ¿No? ¿No tienen? ¿No hay? ¿Tienen? Y es una ética que abarca muchos valores Valores como la pasión, la libertad, valor social, reconocimiento entre los semejantes No porque uno sea un hacker extremadamente bueno, este no va a reconocer a otros Se reconocen entre todos ellos Preocupación responsable, curiosidad, creatividad, interés, igualdad social Lucha contra la alienación del hombre Anticorrupción, conciencia social, verdad Bueno, acá no se nota mucho Libre acceso a la información Lo que les decía El conocimiento debe ser libre Esa es la premisa principal Y todo esto hace que la ética hacker se preocupe de que la información sea libre y accesible para todos Esa es una de las premisas importantes para la ética hacker Siguiente Esa mascarita ¿Quién no ha visto esta masca? ¿Pero saben de dónde es? ¿Saben de dónde es en realidad? ¿De dónde es? ¿De una película? ¿No? En realidad esta máscara se remonta a 1605 A Guy Fawkes Que en esas épocas, y esto es un hecho real Él intenta hacer volar el parlamento inglés Y desde el año siguiente, el 5 de noviembre Se tiene la fiesta de Guy Fawkes en Inglaterra Que hasta el día de hoy se lo sigue festejando Es muy común Que medios de comunicación Organizaciones sociales Es conglomerados sociales Tomen estas cosas y las empiezan a usar No está mal El problema está en que después la gente no sabe qué es lo que viene por detrás Muchos deben conocer esto por anónimos Un grupo activista hacker O un grupo activista crack Un poco va a depender Del punto de vista de cada uno Yo espero que al final de la charla Puedan diferenciar Puedan saber cuál es la diferencia Pero Lo que les decía al principio Uno de los principales problemas que tenemos En la actualidad Es que La prensa Ha ayudado A que No se distinga El hacker De los malos ¿Quiénes son los malos? ¿Quiénes son los malos hackers? Los crackers ¿Por qué? Porque estos en realidad sí son criminales Los crackers son los criminales Los criminales informáticos Que entran a sistemas Que se roban contraseñas No siempre estas contraseñas O no se sabe qué es lo que se hacen con estas contraseñas Muchos casos de estos craqueos Han derivado en espionaje industrial Han agarrado, han robado las contraseñas Y las han vendido al mejor postura Entonces eso no tiene nada a ver Eso no te lo hace un crack Pero también tenemos Algo En la cultura hacker Algo que se lo considera Inferior Verde un crack Es un lamer o un script key ¿Qué hacen Estos chicos? Utilizan herramientas De seguridad informática Para Hacer cracker Sin En realidad saber ¿Qué es lo que hacen? No sé si alguna vez Alguno de ustedes Ha entrado a las operaciones de Anonymous A las páginas de Las operaciones de Anonymous Es súper sencillo Basta con que uno haga un click El sistema que ellos han diseñado por detrás Empieza a Atacar El sitio La página que ellos han visto Ese es un claro ejemplo De los ScriptKiddies O de los Anonymous Que entran a estas páginas Que utilizan herramientas de esta índole Y después se hacktan Que han hecho hacking Pero en realidad no lo han hecho No han hecho nada Solo han hecho siguientes, siguientes, siguientes Nada más Entonces Todas estas personas No vamos a entrar en más detalles ¿No? Porque hay Hay más cosas Hay freakers Wardrivers Realmente el mundo del hacking Y del cracking Es muy amplio Y no quiero aburrirlos Porque llegamos a algo muy técnico Pero Los crackers Son criminales No son hackers Realmente son malas personas Son Personas que no tienen ética Que no tienen valores Que no son hackers Pero ¿Qué es lo que ha pasado? A estos criminales Desde los años 80 La prensa Los ha empezado a llamar Hackers Sin entender el significado Hace unos días Cuando estaba Empezando a preparar Esta presentación Empecé a leer Muchos periódicos En internet Cualquier ataque criminal Sobre algún sitio Alguna empresa Lo han atribuido a hackers Y eso se va a mantener La única forma Es empezar a concientizar A las personas Empezar a concientizar A los medios Empezar a concientizarnos Nosotros A saber cuál es la diferencia Porque Que a un hacker Le digan Cracker Realmente es Es denigrante ¿No? Si está al frente tuyo Te puedo dar un Cuñete en la cara Si no Igual vas a tener Algunas palabras Fuentes por ahí Pero es Es muy cierto Siguiente ¿Cuál es una gran diferencia Y un resumen Básico? Los hackers Crean cosas Los crackers Las rompen De ahí viene el término Cracker Cracker ¿Por qué decimos Que los hackers Crean cosas? Porque Lo han hecho Desde el nacimiento Del internet De la ARPANET Ha sido creada Por hackers Hackers en ciencia En tecnología En tecnologías De conocimiento Etcétera Los hackers O el hacker Es parte De una conciencia Colectiva Que promueve La libertad El fin final De un hacker Es la libertad ¿Pero la libertad De qué? La libertad Del conocimiento No se olviden Hay un viejo Dicho por ahí Que dicen El conocimiento Es poder Y es cierto Pero el conocimiento Tiene que llegar A todos Entonces los hackers Quieren eso Libertad de conocimiento Y justicia social En cambio Los crackers No Son aprovechadores Ellos aprovechan La ignorancia De las personas Para llegar A un cometido En especial Probar Contraseñas De correo Probar Información Sensible Etcé ¿Y qué hacen Después con eso? Muchas veces Como les dije Lo venden A mejor postor Lo botan Por ahí Lo guardan Cualquier otra Cosa Sí Esta es una pequeña Lista Realmente es muy pequeña De hackers famosos Steve Wozniak Muchos No conocen No conocen Al cofundador De Apple Generalmente Cuando se habla De Apple Nos referimos O Pensamos En Steve Jobs ¿No? Pero alguna vez Han escuchado De Steve Wozniak O de Woz En realidad En realidad Era el hacker De Apple Porque Steve Jobs Ha sido un ladrón Y ha tenido Muy buenas ideas De marketing Pero ha sido un ladrón Pero Steve Woz No Él ha sido un hacker Él ha diseñado Las primeras computadoras De Apple La Apple Y la Apple Y la Apple Y bueno Muchas otras De más Otro hacker famoso Tim Burns Lee No sé si alguien Alguna vez Ha escuchado De él Él es el creador De la World Wide Web Él ha creado Todos los protocolos Que ahora utilizamos Para navegar En la web Tal cual La conocemos Hoy en día Conocemos Triple W Es gracias A su invento A su creación Richard Stallman Es Otro famoso hacker Que ha inventado Lo que ha creado Él El software libre La Free Software Foundation Y el proyecto New Richard Stallman Al crear El software libre Él Rompe un paradigma Del software En el cual Todo era desconocido Es una caja negra Que te le entregan Y tú Básicamente aceptas Lo que te dice La corporación La dueña de ese software Él con el software libre Y con el proyecto New Crea Un software Y unas directivas Las cuatro libertades Del software Por la cual Los usuarios Tienen libertad Con este software No voy a entrar En más detalle Porque me puedes Recibir Después de la De la charla Pero Bueno Ahí estamos Desde la comunidad Software Libre Muchos compañeros Están acá sentados Nos pueden buscar En nuestra página Linux Otro hacker famoso ¿Qué hizo este hacker? No mucho Solo el kernel De un sistema operativo Llamado Linux Que es el corazón Linux es el corazón Del internet Hoy en día Virtualmente Cada vez que Cualquier persona Accede al internet Está utilizando Linux Virtualmente Larry Page Y Sergey B ¿Qué han hecho Estos dos amigos? Nada muy grande Solo han hecho Google Una pequeña compañía De internet Que empezó En su Dormitorio En la universidad Y ahora es uno De los gigantes De la web Julian Assange Creador de Wikileaks ¿Qué creen? ¿Que él Debería ser un hacker O un cracker? Según lo que hemos visto Los hackers Son los buenos Los que llevan El sombrero blanco Como las viejas Películas de cowboys Y los crackers Son los malos Los que llevan El sombrero negro Algunos Lo consideran Un cracker Sobre todo El gobierno De los Estados Unidos Pero en realidad Es un hacker ¿Por qué? Si bien La información Que él obtuvo Por varias Formas diferentes Él Como objetivo Tuvo La de liberar Esa información Hacerla de conocimiento Público Y todavía Wikileaks Pese a todos los ataques Mal que mal Sigue funcionando Sigue, sigue funcionando Y Jeff Moss No es muy conocido A nivel mundial Él solo ha creado Devcom Devcom es una Organización de Seguridad Informática No es una Empresa Es una Organización mundial Que aglutina Desde Fanáticos De la informática Fanáticos de Redes Y de internet Hasta especialistas En seguridad Con la creación De Devcom Jeff Moss En realidad Ha sido El artífice De la creación De Las unidades De Bueno En inglés Se le llama El cyber warfare ¿Qué serían estas? Serían las unidades De investigación De crímenes Cibernéticos Él creó Estas unidades En Japón En Australia Nueva Zelanda Estados Unidos Y algunos otros Países Asiáticos Entonces Como ustedes verán Los hackers Son personas Que crean Algo Crean Cosas No las Destruyen No las rompen O no se aprovechan Como generalmente Pensamos ¿Bien? Por favor Bueno Gracias No sé Si más bien Tienen alguna Duda Alguna pregunta Está previsto Sí, sí Bueno Entonces Eso sería Por mi lado No quería entrar A mucho detalle Porque Tenía la La certeza De que no iba a ser Una charla técnica Espero que hayan podido Entender El mundo De hackers Y crackers Es muy grande En una charla No lo vamos a poder Abarcar Ni en 10 Entonces Como buenos hackers ¿Qué tienen que hacer? Estudiar La verdad Leer las diferencias Estudiar Aprender Mi idea Que ha sido Un poco plantarles Esa semilla Quitar Ese halo De fantasioso De lo que nos muestra Hollywood De lo que nos muestran Estas series de Estados Unidos De qué es lo que hacen Los hackers De lo que En realidad Qué es lo que hacen Los hackers Muchos de ellos Son padres de familia Tienen sus hijos Sus esposas Viven una vida En general normal Pero son creadores Entonces Espero que con esta charla Todos ustedes también Ya puedan empezar A entender Y bueno Discútanlo Con amigos Con familiares Y empiecen a mostrar Las diferencias Gracias Muchas gracias Está previsto Nuestro programa Dos pasos más Inmediatamente Ahora Invesaríamos A unos Comentarios de experto Y luego Vamos a abrir Un espacio Para preguntas Donde Iván O Iván Van a poder Van a poder Interactuar Con todos nosotros Entonces Queremos invitar A José Moruno Cadena Miembro del Hack Lab De Cochabanda Que nos está Colaborando Con sus Con sus comentarios De experto Hemos previsto Que estos comentarios Van a tener un límite De 10 minutos Máximo Y pasamos Como decía A este intercambio Que Dele seríamos Echegó Primero Buenas noches Al decir experto Todos somos expertos No es una persona experta En lo que es El término Hack Hacking En realidad Somos todos Desde el pequeño Niño Que cuando uno Le da Una PC Empieza A interactuar Con la PC Y es un hack Porque Porque el sin Tener un conocimiento Está descubriendo Nuevas Tecnologías Ahora Otro Otro ejemplo Más claro Que igual Es hack Hack viene Del término Arreglar De una manera Poco adecuada Anteriormente Las teles Las teles Antiguas Que tenían La perilla Para encender Se llamaba El técnico Y el técnico ¿Cómo lo arreglaba? Pum Un golpe Eso era un hack Arreglar Sin recibir Ninguna atribución Es decir Sin ningún esfuerzo Hacker Somos todos En realidad No hay No hay Lo que yo igual En Hack Lab Cochabamba Lo que queremos hacer Es Desmitificar Por completo Que hacker Es igual a Pirato informático Hacker No es un pirato informático Hacker somos todos Hacker es aquella persona Que Encuentra En los En las gomitas Una forma de vender En la calle ¿Por qué? Porque está Está innovando De una forma diferente Como lo indicó Iván En Lifehack Hacker Hay cosas interesantes Para hacer Volver un simple Cartón De rueda De papel higiénico En un portavasos O en un portacelular Volverlo en un cargador Eso es hacker Eso es lo que se renove El hacktivismo Actualmente Para mí Desde mi punto de vista Lo que es Anonymous Igual ya ha cambiado Bastante Porque Hay los Anonymous Bolivia Y hay un Unigma Tormento Que si mal no recuerdo Unigma Atribuirse un ataque De esos Como ha sufrido ATT y Herbol Y a los dos días Han indicado Hackers Atacaron Hackers Piratas informáticos Atacaron las páginas De Bolivia Yo en mi blog Yo en mi blog He tenido una discusión Igual por vía De Twitter Un poco fuerte He indicado Que no Ellos no son Ellos no se pueden Atribuir a Anonymous Anonymous De donde sale Es un grupo De hacktivistas Que no se atribuyen A nada Somos todos Anonymous Si vamos Por ejemplo Como me indicó Con la máscara Que simboliza Actualmente Anonymous En ese entonces Todos llevaban la máscara A nadie se lo conocía Si acusan a uno Acusan a todos Por lo tanto No pueden llevar a la cárcel Y nombrar Y poner en la página Y poner ahí Somos legión Somos unos Somos otros Son niños jugando A ser hackers Como lo he indicado Ellos son Lammers Niños inmaduros Que están aprendiendo Y automatizan Todo un proceso Por medio de herramientas Ahora Para hacer Ese tipo de De ataques No es necesario Hacer uso De tener Un conocimiento elevado Hay herramientas Que te automatizan Esos son niños Que agarran Con quiz Como me dijo Iván Ya Ya se dicen Soy hacker ¿Por qué he logrado Atacar un sistema? El hack Igual viene A la vez Por ingeniería social Empezar a hablar Empezar a decir ¿Me puedes prestar Tu teléfono? Y agarro tu teléfono Y veo tus mensajes O hablándote ¿Cómo te llamas? Sacarte información Ya cuando Voy a tu casa Ya sé que te llamas Ya sé cuántos hijos tienes Voy a tu empleada Y decirle ¿Sabes qué? Me han mandado Y me han dicho Que vea la televisión Si está bien o está mal Que tiene tapos Eso igual es otro tipo De hacking El hacking Se ve a diario No se ve Solo en En lo que es En lo que es Internet Hay hacking De arquitectura Como le he indicado El teléfono Iván El Los niños Son los hackers Que son el futuro Por así decir Porque ellos Innovan Y tienen nuevas ideas En Conjagla Cochado Tenemos un proyecto Que es Hacking Kids Enseñarles a los niños La filosofía hacker Enseñarles a proteger A protegerse De las redes sociales Hay hackers Hay hackers Que ayudan Pero también Hay del mismo modo Los crackers Hay grupos de crackers Que no son Perifiradas informáticos Sino ayudan Y van Contra páginas De ciberbullying Pornografía Y demás Pero siempre basándose En la ética hacker Siempre se va a definir A hacker Como una persona Que tiene conocimientos Pero siempre Eso depende De la visión De cada uno Y en Bolivia Lo que tenemos que hacer Es tratar De transmitificar Que cuando se diga hacker Den el término correcto Y no decir Que es un pirato informático A mi me molesta Bastante Que digan Hacker Pirato informático En mi casa Igual Hacker Que eres un hacker Que todo el tiempo Vas en la computadora Que haces esto Que haces eso Soy ingeniero de sistemas Pero eso no quiere decir Que viva Que haga daño También apoyo Ayudo a los demás Eso es lo principal Que igual se tiene que tener En cuenta en la sociedad Actualmente Eso sería todo Más que todo Ha sido un aporte A la hora de la charla De Iván Y de demostrar Que en Bolivia Tenemos varias Tenemos igual hackers Uno de esos Tenemos el hack lab El hack lab La paz Que es el primer hack lab De Bolivia Se ha tenido Dos hack meetings Hace dos años Este año ha sido En Cochabamba Este año ha salido Hack lab De Santa Cruz Con los chicos De Uremix Y hack lab Cochabamba Que estamos ya Un mes En funcionamiento En el Matadero Pueden ir Y tranquilamente Los brazos Están abiertos En estos grupos No es necesario Tener conocimientos Tener un conocimiento De lado De informar Todos son bienvenidos Porque Es innovación Son cambios No es necesario Para poder estar ahí Eso sería todo Y muchísimas gracias Muchas gracias Estamos Viene el tiempo Son 19.30 Estaban previstas Hasta esta hora Pero queremos Una pequeña sesión De preguntas Supongo que Las dos Exposiciones Más en comentario Han presentado O han provocado Muchas inquietudes Algunas dudas Y es bueno también Que nos expresemos Los que deseen consultar Intervenir Por favor Rogaría que lo hagan Precisando Si es para Hugo ¿No? O para Iván Y vamos a ver De la cantidad De preguntas Una opción sería Que tal vez Sacamos varias preguntas A fin de que los expuestos Puedan responder también A un grupo De determinado De preguntas Pero primero veamos ¿No? Si cuántas son las Cuántos quieren participar Y también para José Si desean también Consultar para José También está abierta La posibilidad Aquí entonces Por favor Para Iván La consulta Por favor Saber si se ha podido Indagar más Sobre la presencia De los hackers Y los hackers En Bolivia Si han visibilizado Ellos ¿Cómo actúan Además? ¿Qué intereses Los motivan Por ejemplo Tanto para los hackers Como para los hackers? Bueno De los hackers Sabemos Muchos Acá El mismo José Que hace un rato El anterior Exquisitor Igual Ángel Caído También es considerado Un hacker Porque él En las redes sociales No lo va a hacer Las comunidades De software libre En general En el tema De hacking Y de hackers Hay comunidades ¿No? Las La más grande Como también Ejemplificó Ángel Caído Fue La comunidad Sobre libre Bolivia Y esta Glutina A muchas Otras Como los Hacklabs Muchos miembros De la comunidad Sobre libre Están dentro De los Hacklabs Están dentro De los grupos Linux En las universidades Muchos de ellos Son Como les decía Estudiantes La mayoría De informática No todos Yo conozco Un par de Muy buenos Programadores Uno de ellos Es matemático Por ejemplo Y bueno Sobre los Crackers Esto me ve Algo un poco Más Underground